La anelina es una 2.5 por cero. ¿Y este es para más cantidad de ropa? Este es para 40 kilos de ropa. La anelina sale como un fijador para algodón. Se le pone a los 15 minutos detenido. Es como el ideal. Pero en este caso nosotros vamos a mochar desde el comienzo. O sea, a volcar los 15 minutos para evitar que quede mancha y todo. Ya, no se van a quedar manchados. Vamos a hacer aquí brujería. Ojalá, tú quieras hacer a los... Son los propios bollos de la bruja. Aquí no quedó nada adentro. Se disolvió bien, bien, mientras que no quede el grumo. Por eso se disolvió bien claro. Y aquí va a hacerse la mochar a Brox. Ah, ya. Bueno, que sale. Fuerza, claro. Ya, pues ahí está con la fichera. Esta es una sal especial, sal especial para el teñido. Pero también puede estar con la sal. Por eso yo le he hecho menos sal ahora. Oh. Ay. Oh, el genio me está ahí así. La sexy. Bueno, aquí está. Estoy muy cargando todo, espioso. Oh. Ay, qué luchino. Fantástico. Fetiria muy borroso. Que van a recuperar. Este como tiene estampado, quizás es igual. Un des y levanta a los besos. Ajá. Imagínate, va a recuperar como 5你是 de pantalón al tiro. ¿Ve que el estampado será igual? Claro, pero ahí va a tomar un poco más, va a quedar... ¿Veis? No, 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 no. ¿Veis? Nosotros te lo estamos haciendo para enfiar un poco la ruta en realidad, porque en la casa la tengo aquí. Tenía una pautura con miliones colores. Y después la gente juega y la viene a los campos. ¿A los campos? En la noche las llegaron. ¿A los campos? 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 ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Sí! Vamos a ver si hay un rato. Por favor. Pero que voy después. Quedó solo por el estampado. Claro, porque es una cosa nueva, distinta. Cuando lleguen a la casa igual la enjuáguenla. Ya. Le recordamos que pueden traer sus prendas mañana a la mañana de 10 de la mañana hasta 20 horas a la piñetón. Este parece que tiene neutro, ¿no? Es espectacular. Van bien todas las prendas. Es espectacular. Que tenemos a la puerta de teñido. Si puedes traer. Estamos aquí en el próximo estampado. Hola, hola, hola. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola. ¿Tu nombre? Es que siempre pasa cuando los... Traigan, traigan su ropa mañana. Aprovechen. Cambiamos con la vista. Que ya está de más tiempo. Hola. Hola. Muy parejo. Chau. Ya se prendieron en este trabajo. Quedaron patalones nuevos, viste. Anilina, Montblanc, claro. Una trenza, ya. Es lo que está prendiendo con esto. Hola, ¿está bien? Gracias, espero que te vayas. Vamos a ver con el centro de la noche. La persona que está me siento, viste, que ya compre algo. Acuérdense, el tiro es algo. La señora. Ella.